Si estás buscando una propiedad para invertir y con los mejores precios del mercado, te recomiendo a mis amigos de AB Florida Realty Group, especialistas en el mercado inmobiliario en Orlando, Miami y Tampa. Y lo mejor de todo es que el trato es personalizado con su broker Edgar Brito, quien tiene más de 18 años de experiencia en el mercado. Ya sabes, si estás buscando invertir en Orlando, Miami o Tampa, no dudes en contactar a AB Florida Realty Group. Dense una vuelta por sus redes sociales y vean las excelentes ofertas que tienen. Todo listo, mis amigos, para la segunda de la tarde en el hipódromo de Ghost Dream Park, segunda de 12 competencias. Ya tenemos un ganador. En la primera respondió Shanghai Suihar como primera favorita. Es un Made in Special Way de 50 mil dólares para potros de tres años. Hay furrones, 1,200 metros en tierra. Está retirado Ellis Island, el número uno. Entró el 7, Edge of Fire, y lo va a hacer ahora Conformity, el número ocho. Atención. Arrancan los competidores. La alargada un poco mala para el número cinco. La empare, Speedy Maggy. También para el tordillo, Ahar. Viene rápidamente por el centro Dream Doro a tomar la punta. Ataca Living Bacalishlyu y se acomoda en el segundo y trata de pasarlo. En el tercero, Tapifrost. En el cuarto por el centro está la empare, Edge of Fire. En el quinto por la baranda se recupera Ahar. Luego intenta meterse en la pelea. El número ocho, Conformity. Dejaron al cinco, Speedy Maggy. En la última colocación. Domina el dos. Al Living Bacalishlyu. Insiste Dream Doro para el segundo. En el tercero, Tapifrost. En el cuarto, Ahar. Que no encuentra pases. En 22-4. El parcial para los primeros 400 metros. Otro que trata de meterse en la pelea es Edge of Fire, pero bien atrapado. Luego se viene quedando Conformity. Mientras que el cinco, Speedy Maggy. Está en la última colocación. Dominando al ejemplar Dream Doro. Insiste ahora Tapifrost por la parte central de la cancha. Trata de comprometerlo. En el tercero, intenta moverse. Hey of Fire, que no encuentra pase cuando van a ingresar ya a la recta final de Ghost Reampard. Domina el cuatro, Dream Doro. Tapifrost por la parte central de la cancha. Está desplazando y ahora se lanza. Hey of Fire, que buscó el pase y viene a tratar de comprometerlo. Hey of Fire en las manos. Intenta pasar a Tapifrost y lo logra. Ha pasado a Liquidar con José Luis Ortiz. Muy fácil. Ganó a Hey of Fire. Segundo Tapifrost. Tercero, Speedy Maggy. Cuarto para Dream Doro. ¡Gracias por ver!